Pues estoy en la montaña de Cáceres, la que quieren romper haciendo minas aquí de litio y de otras cosas. Y está, la verdad, está para aquí. Y estoy con Raquel Iglesias, que es la... Bueno, preséntate tú. Bueno, yo soy la presidenta de Somos Cáceres. Nuestro partido pues ya se ha postulado, como no podía ser de otra manera, en contra de una mina que quiere destrozar la ciudad, porque no nos engañemos. Esto terminaría con... Un polvorín. Es un polvorín, exactamente. Y, bueno, pues lo que esperamos es eso, conseguir que esta mina, esta absoluta aberración para la salud y para el medio ambiente, no se lleve a cabo. Claro, porque esto es una montaña, que la veis. Aquí hay iglesias, ves ahí un cristo, eso de una casa de monjas. Aquí hay agricultores, ganaderías, animales, hay jabalís, porque veo yo que está ajozado el suelo. O sea, hay fauna y hay de todo, ¿lo veis? Hay una quesería también, que... Sí, una quesería y ganadero. Hay flotaciones ganaderas, hay una quesería, también hay algún tipo de empresa relacionada con las rutas senderistas, rutas a caballo... Sí, claro, porque esto es la única montaña que tiene Cáceres, Cáceres Capital, que la veis ahí al fondo. Y es la única montaña que tiene la naturaleza, para enseñar a los chavales que vienen aquí... Exactamente. Y vienen los del Tafá, también que estudian a hacer aquí deporte y esas cosas. Sí, de todo, claro que sí. Esta montaña tiene actualmente muchísimos beneficios para la gente de Cáceres. Y, aunque pueda parecer lo contrario, todos los beneficios que dicen que nos traería la minería de riqueza, sería al contrario, acabarían con los pocos beneficios que tenemos ahora, porque más bien es para esparcimiento, para recreo, para disfrutar... Sí, un disfrute que se tiene la ciudad que está... Un disfrute que tiene la ciudad, aunque bueno, hay esas pequeñas actividades económicas... Sí, que funciona. Pero realmente es un lugar de esparcimiento, es... De desconexión de la vida urbana. De desconexión de la vida urbana, aquí a dos pasos de Cáceres, si os dais cuenta, no se da en ningún otro lugar del mundo una mina tan cerca a una población. Hemos subido aquí, precisamente, para enseñar un poco las tres ubicaciones posibles que propone la empresa. Sí, por lo que os voy a enseñar, más o menos, rodean la montaña y la perforan. Sí, 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 sí. Ellos tienen tres posibles ubicaciones que todavía no se han definido. Y las cuevas estas tan famosas, que creo que están aquí a menos de un kilómetro en línea recta, vamos a ver por aquí. Las cuevas de Maltravieso. Las cuevas de Maltravieso, exactamente. Que según están... Están, a ver qué os indique. ¿Veis ahí? En la segunda rotonda. En la segunda rotonda, ahí están las cuevas de Maltravieso. Veis la poca distancia que hay. Y el polvo que irían a tragar en verano los de Cáceres, los ciudadanos, cuidado, eh. Y además aquí tenemos los olivos estos, que están protegidos, montones de cosas protegidas. Exactamente. Entonces, lo que no se entiende es que haya tantos problemas con las licencias ambientales para diferentes proyectos, el aeródromo, la agricultura... Para todos los pueblos y los pegas, pero para esto no. Para esto no. Esto no parece ser que no va a tener ningún tipo de impacto ambiental. Todo es una alfombra roja. Hombre, claro, lo pintan así. Lo pintan así para que... Llevarse la licencia social, porque la licencia de las instituciones la tienen. Y lo que quieren ahora es convencer a la gente que se iba a traer empleo. Pues, ¿sabéis también que encima hemos visto a unas personas jubiladas, supongo, que están por ahí, y están cogiendo espárragos silvestres, todas esas cosas desaparecen. Es que es un retiro de la gente que está jubilada o la gente joven que viene a pasear a la montaña, viene y si está aquí la minería, esto lo expropian todo. La minería hoy en día es una empresa exterior que no contrata a nadie, prácticamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas las ganancias, todo el mineral que hay aquí, desaparece de aquí y aquí te quedan los agujeros. No te queda otra cosa. Además, no solo ya lo que estamos viendo encima, ¿no? Lo que pisamos es que por debajo está el río de Cáceres, ¿no? Todas las escorrentías, el calerizo, que se está luchando para que sea declarado espacio protegido. Porque creemos que, bueno, hay una alta probabilidad de que quede contaminado y destruido también. Sí, claro. Por las filtraciones que hay, porque, claro, ellos eso no lo pintan. Bueno, ellos han pintado aquí una pequeña boca, como si fuese la entrada a un túnel. Sí, claro, no te van a sacar una foto de una mina real que te destroza todo a... Bueno, el Cáceres, casi, casi. La podemos consultar de todas las minas que hay. Vamos, esto parece un parque temático de la naturaleza. Si miras los folletos de la empresa y tal, parece un parque temático de la naturaleza. Pero realmente lo que hay, pues eso es destrucción, es contaminación. Y a cambio, pues de nada. A cambio no recibe nada. No habrá industria social. Porque si aquí hay tanto litio que una mina cuando se pone a explotar no solo explota el litio. Explota la cal, explota todos los minerales que hay aquí. Los minerales que hay. Claro, nos vamos a dar una empresa para eso nada más. Y claro, los de Cáceres aquí se quedan sin nada Se quedan sin el litio Porque bueno, si me dices que hay 20 millones de litio O 30 millones de kilos, toneladas, lo que sea Y le voy a dar al ayuntamiento de Cáceres 100 millones de euros, lo que sea Pues bueno, pero es que esto no va a ser así No va a nada, porque ni siquiera industria A ningún precio Yo creo que encima la empresa va a recibir subvenciones de la Junta De la Junta, seguro, claro que sí Y luego ya veremos porque ya ha pasado muchas veces Una vez que se recibe la subvención Y no hay el beneficio que se esperaba Pues se la haga y ya está Y bajo ningún precio, porque hay cosas que no tienen precio Aquí ya cuando está en juego la salud, ¿no? Es lo primero Y el bienestar, si los de Cáceres no la quieren No se abre, punto Sería lo más lógico Además que el presidente de la Junta de Extremadura Dijo que con esta mina iba a ser lo que los cacereños quisieran Y los cacereños se han manifestado en contra Desde el primer momento La mayor parte de los cacereños, claro No podemos decir el cien por cien Entonces, pues Lo que digo Bajo ningún precio Pero si está en juego la salud Ya, que puede luego la industria asociada hace poco Pero pasa con todo, Feli, aquí en Cáceres Resulta que estamos sembrando de fotovoltaica Nuestra tierra Y hace dos días leíamos en prensa Que la fábrica de placas está también en Valencia La gigafactoría para la fábrica de... No, eso nos ha pasado En Cáceres nos pasa todo Que hoy voy a reivindicar yo Cáceres Y por eso yo apoyo a Raquel Al partido Somos Cáceres Y lo ha apoyado por eso Porque está comprometido con esto No somos ni separatistas Ni ninguna clase de nada Simplemente luchar por la tierra Porque claro, estamos abandonados De la Junta al completo Y aquí en Cáceres Y necesitamos eso Lo necesitamos Aquí no es buscar culpables Pero creo que necesitamos un representante Un partido que sea con una identidad 100% cacereñista Que represente los intereses de esta tierra Llevamos 40 años representados por el Partido Socialista Que no lo habrán podido hacer mejor Pero ya no nos vale Donde no hay no se saca, claro No nos vale ya No nos ha valido nunca Porque estamos en la cola de Europa Han tenido muchas oportunidades, Feli Muchos años para hacer lo que fuera Para hacer todo lo que sea Monago, los cuatro años que estuvo Tuvo la oportunidad también Tampoco Fueron cuatro años de parón absoluto Y bueno A nosotros por eso hemos nacido Porque no nos vale nada De lo que hay en el panorama político Claro, claro, lógico Y bueno, esto de la mina es un ejemplo Pero podíamos sembrar de ejemplos Toda la provincia Todo Desde infraestructuras Hasta, bueno Cierre de hospitales Cierre de escuelas Aquí en vez de aprovechar Que tenemos pocos niños Para que la calidad de la educación Sea más individual Y se aproveche ¿No? Sí Para que mejore la calidad No, cerramos escuelas Agrupamos niños De diferentes niveles Y todo en pos de la rentabilidad económica Que es de siempre Claro Y tenemos que dejar de permitir Que nos resten derechos Somos los que somos Claro, ya está Vamos a enseñarnos más imágenes De por aquí Y así vemos ¿No veis? Todo cáceres todo plano ¿No? Y si quieres venir a pasear A la montaña La tienes ahí Aquí ¿La veis? Pues todo esto Que es el retiro de Vamos, retiro Donde vienen a pasear Los de Cáceres Donde vienen Los chavales Donde viene todo el mundo Es igual que Si os quitaran en Madrid La Pedriza ¿O no, Raquel? Exactamente Esto Para nosotros Pues es lo que he dicho antes Un lugar de esparcimiento De recreo Y eso No se consentiría En ninguna otra ciudad del mundo Ninguna Ninguna Estoy convencida Lo que pasa Que aquí hemos puesto Alfombra roja Y están empeñados En venir aquí Porque gozan del beneplástico Pero claro Date cuenta Que aquí llevamos 40 años Sin políticos Sin políticos Sin políticos Nosotros funcionamos Por funcionar Exactamente Es un poco la inercia Yo me he dado cuenta Llevo poco tiempo En política Y al principio Pensé que entraba En otro mundo Pero me he dado cuenta Que aquí vamos girando Por inercia Realmente No hay nadie al timón No, porque No hay Personas inteligentes Al timón Ni al timón Ni en segunda A ver si tiene suerte Eso esperamos Y que salgas Y puedas De verdad Hacer algo Con las ideas Yo la conozco Personalmente Y vamos Ahora no me puedo enfocar Y Y eso Y La conozco personalmente Y confío en ella Y confío en el proyecto Que ha hecho Porque el partido Lo has creado tú Sí El partido Lo ha creado ella Porque visto No iba a ir Con ninguna sigla Porque Ya sabéis Todo lo que son Los políticos Y yo que he hablado Mucho de los políticos Es lo que son Y tal Nos han intentado Comprar Feli Ah verdad Sí que me lo has comentado Y disolver Y Sí que te han intentado Comprar Para que disolvieras El partido Y no te presentara No nos presentáramos Bueno Que no nos podía votar Ni nuestra madre Han sido Las palabras Textuales Claro Entonces para eso Lo único que podían hacer Es que no nos presentáramos Parece ser un poco molestos No Lo que pasa Que contigo ves Que vas a Si Dios quiera Y salieras Vas a quitar Y vas a barrer Con todo La mala política Que ha habido Y la mala gestión Y vas a hacer No venimos a otra cosa Porque para otra cosa Nos estamos en casa Exactamente Es para cambiar Sin poder que tenemos Y sin Vamos Lo que hay aquí en Extremadura Que se extrapolará A lo que hay El resto de España Pero a ver si va saliendo Más gente como tú Por toda España Y va Muchas gracias por la confianza Nosotros muy orgullosos De contar contigo En una provincia Eminentemente rural Una persona tan conocedora De la problemática Que bueno Ya iremos hablando Ya iremos enseñando Más cosas Feli Para bueno Que nos concienciemos Que esto solo Lo levantamos los cacereños Estamos solos Así que A por ellos Pues Es lo que hemos estado diciendo Que yo apoyo a Raquel Que va a ser Un excelente Gobernante Que Dios quiera Y que todos los cacereños Le voten Y Porque también te presenta A la alcaldía de Cáceres Sí Sí Soy la candidata A la alcaldía de Cáceres Una ciudad Bueno Como sabéis Con mucho potencial Aquí la tenemos a la espalda Es que yo Yo fíjate Soy de Cáceres No sabía que estaban ahí Hace mal traviesio Aquí Dentro Y descuidad casi Bueno Descuidadas Hasta hace Bien poquito Se podía decir Que se inundaban Con aguas sucias Incluso Las cuevas Sí Con aguas fecales Sí Cuando Fíjate En cualquier otro lugar Del mundo Estarían Cuestas en valor El casco Antiguo de Cáceres También recibió Una Que es de los más antiguos Que hay Por aquí Es el tercer conjunto Histórico Artístico De Europa De Europa Sí Ciudad Patrimonio De la Humanidad Y bueno Y alrededor de todo esto Nos quieren meter en una mina Para destorzar Para cargarse todo eso A ver quién querría venir A un lugar tan contaminado Y de qué manera repercutiría Bueno pues En las pocas cosas Cuesta en valor que tenemos Claro Ya iremos Atrayendo la industria Que queremos La industria que necesitamos Porque También está la de Pabozca Feli Es que os oponéis a todos No nos oponéis a todos No, no se trata de ponerse Queremos Queremos Industria sostenible Y el equilibrio Entre medioambiente Y desarrollo Es posible En muchos lugares Del mundo lo hay Además Cáceres Ganadera Y agricultora Lo que hay que Es favorecer eso En vez de Apoyar Y darle una subvención A empresas mineras Lo que tienen que apoyar Más al mundo rural A la despoblación Porque los pueblos De la sierra Se están vaciando Bueno Esa es otra sangría Que tiene esta provincia Y es algo que nos preocupa Y desde luego Nosotros somos Un partido provincial Que quede bien claro No vamos a hacer Lo que han estado haciendo Con nosotros Que es dejarnos atrás Las políticas Que se han venido haciendo Los gobernantes Que hemos tenido Nos han dejado atrás A la cola de España Nosotros no dejaremos Ninguna comarca Ni ningún pueblo Por pequeño que sea Atrás Cáceres Plasencia Navalmural Coria Serán los motores Si dijésemos Son las ciudades más grandes Y todos los pueblos Son el corazón Y todo eso conforma Nuestra provincia Y es nuestro valor Es lo que somos Y lo tenemos que defender De alguna forma Exactamente Bueno pues lo que queríamos decir Te despides Raquel Venga pues Os invito a que nos sigáis conociendo Ya iremos subiendo Más vídeos Para que nos conozcáis En profundidad Y bueno Que opinéis Que nos hagáis llegar Vuestras reivindicaciones Que desde luego Son las nuestras Pero habrá cosas que desconocemos También tienes la página oficial De Somos Cáceres Tenemos página de Facebook Somos Cáceres También de Instagram Y sois todos Súper bienvenidos No dudéis en contactar Pues venga A ser felices Para llamar Y a decir No dudéis en contactar